Vámonos Eh, traste, traste Ya le digo, ya le di Sin micro no hay juego, güey Te tardaste, güey Planeta, güey Cámara, los quiero bien rifados, eh Para que me curan, porque ya tiene un chingo que no lo juego, güey A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Póngase bien trucha Espérame, deja, apago mi teléfono aquí Vámonos Antes de desactivar la pinche corriente Dice que ese micrófono se lo comió el perro, güey ¿Cómo lo ves? No mames, ya tenía un chingo que no jugaba a pinches zombies, güey Como cuánto tiempo tiene, güey, que lo jugamos A ver ¿Qué última vez que jugamos? Hace 58 días, güey No mames, mal, güey, ¿no? No, hoy me sale 58 aquí, güey Ah, no, 59 ¿Quién sabe, güey? 59 días, güey Díganme, como los pinches colores que no se ve ni madre Ah, ya sí se ve chido No, pues sí, es un putazo, güey Ya es un chingo ¿Pasí dos meses, güey? ¿Pasí dos meses? ¿Pasí dos meses? ¿Pasí dos meses? ¿Pasí dos meses? ¿Qué es esto, güey? Al morbo para tres También, pinches survival, se ponen rudos ahí Amara Deja que salgan porque se hacen balos, güey Deja que salgan ciclos ¿Cómo se llama ciclos? El ciclo del Avelino No, no, Avelino Morales de la Rosa Alias el Mafafas A ver si no me lo desconectan a mi chavo Escóndanse aquí, güey Vamos a hacer el pinche glitch A la verga Este, ¿cómo era, güey? Yo me quedo parado y tú te agachas enfrente de mí Ahí queda te agachado Aquí enfrente de mí Hasta atrás Hace lo más para atrás que puedas Y ahí está todo para atrás, güey Creo que era así, güey Vamos a probar Si no, yo salgo corriendo, güey Si no... Si no sale, güey Este, en lo que te comen a ti Nos vamos, yo y el ciclo Mejor vámonos, güey Que nos van a chicar Sácate a la chingada Ya me mataron, por puto, güey Mata a los pinches ciclos Puñetas, güey Ciclos, espérate, güey Vales, verga, güey Que mamabas, güey No, no, mami Pero si el pinche ciclos Alcanzó a salir, ¿qué pedo? ¿Por qué lo chingaron? Sí, güey, por lo que se repitió No me iré, güey Ni pedo